Música Estamos dando las terminaciones al filo del sol Música Es un disco por año Estamos trabajando con al filo También con la promo Voy a grabar hoy la de La 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 Y vengamos a grabar la de la ma Esa es la prisa de Vega ¿Ele venimos? Eil fin ¿Qué? En la mente, el platillazo se baja un poquito más que el platillazo. Yo pidiendo un montón, ¿verdad? Es que ese platillazo está mezclado con todas las percusiones. Pero el platillazo está como solo, ¿no? Si tú me das a pista sin el platillazo, yo voy a ser el ser más feliz de este hermanito. Es que eso yo lo hice así. Grabar los días, el de Bea y el coro para esto. Eso es lo que salga. Mientras comemos de Bea, el coro de todos al filo. Con esto finalizamos. Que reparte y se escoger. Criamos solos y el sol nos privamos. No es de nosotros ni es de nadie. Sabemos lo que no se sabe. ¿Qué pasa? Yo estaba aprovechando la cita. No, lo que pasa es que nos acompañamos ese ruido. Pero escucha, el problema es que nos estás perdiendo porque nosotros nos estamos dejando llevar por ti. Entonces tú estás haciendo ruido. Tú estás haciendo ruido. Tú estás haciendo ruido. Y nosotros esperándose en el coro y tú ahí. Y tú ahí. Te listo la compañía. Hoy es que es de nosotros la propiedad. Seguimos pasando el mismo camino Por lo que el tropezamos Sigue hablando En este mundo nada es eterno, nada es verdadero Todo es estrictamente relativo Por eso hay que dejar a la ignorancia sentada en el pupitre Joven, ¿cómo es ese proceso de grabación? Disfrutarlo, ¿no? Hay que comer papel ¡Alto incalcio! Necesito que cierren papel ¡Dale! Fue en aquellos días cuando dimos ¿Soy amigo? ¿Soy a la voz? Aquí pisando el suelo Que no pa' comer Fue en aquellos días cuando dimos Y condena nos fuimos Está sonando en yemao Hay que decirlo La 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 Fue en aquellos días cuando dimos Dimos, dimos y damos los primeros pasos Por el monte, montañas, de ciertos llanuras Ríos y mar Nos fuimos a navegar La 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 ¡Suscríbete al canal!